¡Muy buenas, buenas! ¡Queridos, queridas, querides todos! ¡Ya estamos de vuelta! ¡Gracias! Estamos llegando ya, hemos pasado los 20.000... Yo pedí para mi cumpleaños, que fue 29 de mayo, que quería llegar a los 20.000 suscriptores. ¡Vamos! ¡Lo hicimos! ¡Bien! ¡Maravilloso! El día de hoy estamos... una persona conocida en el mundo como Zagalada. ¿Cómo? ¿Cómo? Zagalada. Una mezcla de su apellido con una concepción del mismo de grandeza. Zagalada. ¿Bien? Y que nos va a confesar hoy día, de la vez que le cerraste a un amigo plata. ¡No! No, no. A ver, pedí que no habláramos de ese tema. No, no va, no va. Eso no va. Ok, por favor, ya para. Entonces, contaremos la vez que... en una noche se chapó a cuatro. ¡No! No, tampoco. Oye, pero yo te hablaría de eso, ¿ah? ¡Ah, lo quiero hablar! Te hablaría de eso. Perfecto. ¿Tú hablarías de eso? Yo sí, por supuesto. Ah, ok, porque si quiero hablar yo, también quiero hablar contigo de ese tema. Perdón, la terapeuta soy yo. Ah, ok, perdón. Ok, ok. Pará, tranquilizate. Que vos viniste a terapia buscando hablar. Es verdad, es cierto, es verdad. Pido perdón por esta etanería de mi parte. Perfecto. Acá entonces vamos apuntando esas cosas de la personalidad que van a salir. Y en el transpolar roles. Transpoldación de roles. Es verdad. Muy bien. Perfecto. Estamos hoy día con Álvaro Zagal Medina, más conocido en el mundo de la red, del TikTok, del Instagram. Hombre completo. En Instagram también, ¿no? Ajá, en las redes sociales. En las redes sociales cagaladas. Así es. Aparte del Instagram y el TikTok, ¿hay alguna nueva que está rompiendo la hora de que...? Algo más generacional como usted, Facebook. ¿Qué? ¿No? ¿Usted usa Facebook o...? Me encanta. O sea, porque Facebook es para la gente adulta. Tiene respeto a la autoridad. O sea, Facebook no es como para la gente adulta. Es verdad. Baby boomer. Perdón, pero yo... Baby boomer. Yo no soy baby boomer. Yo baby boomer soy de la generación X. Ah, ok. Espera. Y además, es verdad, yo soy la generación del Facebook, pero más atrás todavía. Soy la generación del Hi-Fi. Bueno, yo también he gustado Hi-Fi. ¿De qué parís? El programa. ¿Qué usabas? No, sí viene a usar el Hi-Fi. Muy poco tiempo, creo que en el último momento. Pero sí usé en algún momento. Es verdad. Entonces, hoy seguimos lo que está rompiendo TikTok e Instagram. Me gusta. Y bueno, YouTube. También existe la de Twitcher. No la he experimentado. Twitch. Twitcher. Twitch no la he experimentado. ¿Hay voces que le hablan a usted o qué? No, lo que pasa es que yo tengo un sistema de repetición acá en la consulta. ¿Usted escucha voces? Es Alexa. Mira, escucha. Alexa, ¿cómo se dice? ¿Twitcher o Twitch? Twitch. Y tiene eco. ¿Ves que Alexa? Hay que bajarle el rever. Ahí está Alexa. Hay que bajarle el retorno. A ver, yo quiero hacer una mezcla del pájaro con el Twitch y todo el Twitcher. ¿Entiendes? No, Twitter con Twitch. Me gusta. Está bien. Pero hablemos de vos. No hablemos de mí. Por favor, yo tengo muchas cosas de hablar de mí. Tienes razón. No quiero hablar más de mí. Entonces, tu ascenso a la fama fue algo inesperado. Vos un día estabas aburrido al pedo. Estabas en la época de la pandemia, un poco por allí. Y de pronto comenzaste a hacer contenido para relajarte. Empezaste con el tema de la mamá Pati, que fue su madre. Así es. Y reventaste en las redes. Sí. No lo esperé, la verdad. Estaba desempleado. Me quedé sin chamba. Endeudado. Deprimido. ¿Por qué estabas endeudado? Porque me fui de viaje, de vacaciones, supuestamente. Regresé a Perú. Llegó la pandemia. ¿Y qué? Y me fui a reventar la tarjeta. Y dije, pucha, vuelvo a Perú. No. Chambeo. Me pagan. Y lo pago. Pago mis cuotas. No. Saqué todo en una cuota. No, no. Pasé la tarjeta así, directo. Cuotas no, directo. ¿Te sentías contenta? Directo. Ostentoso. Llegué y me sacaron de la chamba. Me muero. Pero entonces vos sacaste el préstamo ese que sacamos todos de pandemia. Todo el Perú sacó el préstamo. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál? No me acuerdo. Hubo uno. El reactiva. El reactiva sacaste. Un poco eso. Y endeudado. ¿Endeudado más? Sí. Perfecto. ¿Y así? Pero vos sos periodista audiovisual. Cosa que... ¿Cómo sabe usted? Es mi primera cita esta. Es que, no. Lo que pasa es que yo tengo... ¿Hay historia clínica? Más que historia clínica, yo aparte de ser terapeuta, tengo algunos dones. Tengo algunos dones de... Leo... Tengo como visión de ese sentido. Pero es verdad, sí. Periodismo audiovisual. Que en verdad, al final, te sirve un montón. Me sirve el audiovisual, en la parte audiovisual. No ejerce el periodismo. Perfecto. Audiovisual sí, periodismo no le importa. Perfecto. O sea, le hizo pagar a la madre por la hueva, le hubiera quedado en audiovisual, pagaba la vida de la carrera. He sabido rentabilizar esa carrera. Eso es cierto. Muy bien. Y luego, vos entraste, empezaste en América. Sí. Trabajé en América, en marketing. Estuve un año como practicante en América. Muy agradecido, además, con el canal. Quiere que le den trabajo. Perdón. Un ratito, déjame poner parte del diagnóstico que vamos buscando. Mermelero. Mermelero. Listo. Oye, no, aprendí un montón en América. Conocí mucha gente. No te van a llamar igual. Conocí mucha gente ahí. Eso sí. Hasta el día de hoy que me trae oportunidades. Sí, eso es verdad. Y luego pasé a GV. A GV. No a ese tipo de GV. Ah, pero me emocioné. Pasé a GV Productions. Ah, a GV Productions. Ajá, estuve otro año ahí. Con la que quieres ser como yo, Gisela. Ajá, con Gisela. Con Gisela. Sí, estuve ahí. ¿Y qué hiciste? Community Manager. Community Manager. Así es. ¿De GV en general o de Gisela o de Etel o de alguien en... Trabajé con Gisela los primeros dos meses de mi contrato y luego pasé a ver los programas como tal, de Grand Shop, Mi Mamá Cocina. Ah, perfecto. ¿Qué pasó? ¿No te soportó Gisela? No, 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 no. O al revés, no soportaste a Gisela. No, 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 no. Gracias, Gisela, me voy a hacer el programa de cocina. Tuvimos un año de contrato y yo siempre quería dedicarme a Reyes. Entonces acabó mi contrato y dije, gracias, voy a emprender algo propio, ¿no? Perfecto. ¿Cómo lo habrá tomado Gisela? ¿Algún día la prende a Gisela acá? De repente la puede traer a terapia. Sí, de repente. ¿Usted cree que requiere terapia a Gisela? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Yo creo que yo la puedo ayudar mucho a Gisela. Me siento muy identificada con ella. Yo empecé también como ella porque yo... ¿Cómo? Como BD. Ah, ¿sí? Sí, claro. Yo trabajé con Moria Kazan y con Susana Jiménez. Ah, ok. Sí. Yo era la tercera, la que salía atrás. Detrás de Moria. Lo que pasa es que es Moria muy alta, ¿viste? Y entonces, a veces, generalmente no me ponchaban, pero yo estaba ahí. ¿Y qué tal la experiencia? Aprendí mucho de los fotos de Moria y de... Era lo único que yo veía, ¿viste? Porque siempre estaba atrás, el foto de Moria y el foto de Susana. Aprendí. Demasiado, maravillosos son. ¿Y cómo terminó siendo terapeuta? Imagínate el trauma que me quedó. ¿En la entrevista? De tanto tiempo. ¡Pero, pará! ¿Qué sucede acá? Me nace preguntar. Por Dios santo, sos un periodista. Es que ahora sí querés hacerte el periodista. Ahora quiero ofrecer. Ahora quiero ofrecer y no me dejas. Ahora, pero no voy a poner este. Andate. Andate, sentate allá. Sentate allá y... No, no, me vas a hacer terapia vos ahora. No, no, no. Vuelva usted tranquila. Vuelva usted tranquila a su lugar. ¿Vuelva usted? No me dejas hacer mi trabajo. Me habían dicho que había buen trato aquí en Cosa Terapeuta. No, te esperás de choque. ¡Ah! Te esperás de choque. Ok. Sí, sí, sí. Acá no hacemos buen trato. Ok, ok. Acá decimos las cosas directamente. Estoy atento a sus preguntas. Perfecto. Muy bien. Entonces, voy a hacerte algunas preguntas. Por favor, adelante. Que usted quiera. Como que... No sé. Y vos tenés que contestarlo primero. Ok. Yo te voy a preguntar cosas. Por favor, Álvaro. No contestés para quedar bien. Ok. Porque si no... Estoy un poco preocupado ya. Eso salta en la terapia. Ok. Ok. Entonces, yo te voy a decir al pedo cualquier cosa y no te va a servir. No te va a servir. Me decís, una boluda esta. Pagué y pagué lo que pagué por las puras. Ajá. Perfecto. Ok, vamos, doctora. Primera pregunta. Me siento como el valor de la verdad. ¿Hay botón rojo o no? Sí. Acá está, mira. Qué rápida. Me encanta. Vamos, vamos. Bien. ¿Qué dice ella, por cierto? ¿Usted? Ah, es una... No, no. Es una actriz que admiro. Hermosa ella. Patricia Bartocarrera. Ah. Usted es peruana. Sí, sí la conozco. Es divina. Hermosa, joven. Me encanta la foto que me han puesto. Ok, ok. Me sentí la de ella, la de ella. Ajá. Bien. Pregunta. Vamos. Si fueras un personaje de Disney, ¿qué personaje sería? Creo que Pluto. La tuvo re clara. Pluto. Pluto. Sí. Porque le quitamos una L y queda en algo más. Un poco así. Un poco más definido. Le quitamos la L a Pluto y queda como... Un poco... No. ¿Qué Pluto? Por ejemplo. Me parece tierno, inteligente. Tierno e inteligente. Ajá. Sí. Pero... Buen achón. De buen corazón. Perfecto. Y te identificás con él. Sí. Ya. Pero vos tenés claro... Ojo, eh. No te quiero romper el globo ni pinchar nada. Ok. Pero Pluto es un perro. Sí. A mí me gusta... Yo soy un dog lover, por ejemplo. Un dog lover. Perfecto. Me gustan los perros. Entonces, Pluto es un perro y Tribilín también es un perro. Ajá. Pero Tribilín habla. Ah. Pluto no. ¿Hay otra forma de comunicar? Hay diversas formas... ¿Por qué crees que le dieron el protagónico a Tribilín y no Pluto? ¿Por qué crees? De repente, no sé. No tuvo su momento, ¿no? No era su momento. No era su momento. No era su momento. No era su momento, de repente, ¿no? Perfecto. Vos decís que eres fiel, como el perro. ¿O no sos fiel? Soy fiel. Pará. ¿Soltero, casado, viudo o divorciado? No, soltero. 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 Y entonces vamos a preguntar. Vamos a preguntar. Estoy un poco nervioso en esa parte, ¿ah? La última relación que vos tuviste. Ajá. ¿Vos la rompiste o terminaron con vos? Un poco de ambos. ¿Por qué son tan pelotudos con esas respuestas? Es que es real. Pero, ¿cómo que un poco...? Alguien dice que se acabó. Puede ser que en el tiempo uno siente que la cosa está mal, pero hay una persona que dice hasta acá. Claro, es que lo dije yo, pero no porque yo quisiera, sino porque la circunstancia me obligó a... Me obligaron a... Contamelo. A... O sea, ya me iba muy bien la cosa, ¿no? Perfecto. Yo descubrí una serie de cosas que ya... Ah, infidelidades. Sí. Perfecto. Sí, entonces dije, pucha, ya no puedo, ¿no? Entonces... Me obligaron a decir, ¿sabes qué? Ya no, ya no va más. Entonces, si vos no te hubieses enterado de las infidelidades, vos seguías como boludo en esa relación. Sí, yo estaba muy enamorado. Estaba muy enamorado. Sí. Perfecto. Muy bien. Pregúntame, entonces. Vos. Alguna vez, no cuando estuviste en relación, no voy a entrar ahí. En tus épocas de soltería, en una misma noche, ¿chapaste con varios? Sí. ¿O varias? ¿O varias? Eh, sí. 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 Yo disfruté mi soltería. Bien. ¿Cuál ha sido como el mínimo y el máximo? Mínimo común, múltiplo y máximo común denominado. No, tampoco mucho, ¿ah? Tres, cuatro. O sea, tres, cuatro no es mucho. ¿Pero en el mismo local? Sí. ¿En la misma fiesta? Sí, pero a ver. Pero eso no sea... Son los milenials. No saben nada de la vida. Por eso uno hace el hopping. ¿El qué? El hopping. ¿Qué es hopping? Hopping es hop, 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 saltas de bar en bar. Ah. Hop, 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 en cada bar, chapás con alguien. Pero como hay un adiós en TikTok que es... Este era en tus tiempos. Este era en tus tiempos. Hoy por hoy, ¿para qué me voy a ir de bar en bar? Tengo realmente chapo en el box, me voy a VIP, voy a General, voy a la puerta. ¿Para qué me tengo que mover de bar en bar? Escúchame, los milenials, hasta para eso son flojos. Hay discotecas que hay latina, electrónica, el de acá no sabe el extracto. Claro, por favor. Estoy no perdiendo tanto. Bien, entonces en una noche, tres o cuatro. Tres o cuatro creo yo. Sí. Perfecto. Besitos. Pregunta. Sí. A todos, besitos, claro. A todos, todes, todis, todos, todos. Lo que siga. Hay que usar todas las vocales. Todas, todes, todis, todos y todos. Me gusta. Eh, ¿les decías tu nombre? ¿Le dabas nombre? ¿Le daba teléfono? O sea, ¿le decías? ¿Ahorita? No, ahora sí, porque ya sos conocida. Pero es que ahorita, por ejemplo, no lo haría en un lugar donde yo no estoy seguro. O sea, lo he, digamos, si lo he hecho ahora, lo he hecho, hoy es cumple de Jafra. Ah, ya de acuerdo. Voy a la casa de Jafra, ¿no? Y es un espacio seguro. Ya, y me chapo cuatro o cinco. Pero si la casa de Jafra tiene solamente una sala. ¿Cómo te haces? La sala de la locura. Ah, no, pero es que por eso digo, pues, si fuera un lugar seguro, no me importa. Me chapo acá, chapo acá. Ah, entonces, me gusta esta pregunta. ¿Crees en el poliamor? Yo, o sea, si yo lo haría, no. Pero creo que hay gente que es capaz de tener una relación poliamorosa. ¿Tienes una persona que te deslumbra? No. ¿Y te dice poliamor? No, no hay forma. ¿Usted podría? Yo, mira, a esta edad de la vida. Porque yo sé que es su prima o su amiga. Eh, la conozco de lejos, no. Ah, es un referente. Es un referente. Se ha casado recientemente, ¿no? Ella se casó. Claro. ¿Ella podría? Ella no. No, ya ves. Claro. Imagínese. No, yo tampoco podría, no hay forma. No, no hay forma. ¿Por qué crees que se casó? Claro. Acá está, acá estaba ya. O sea, no, el amor, uno para todas. A ella que le cambien los pañales del mismo con el que se casó. Claro. Pero yo, sí, yo a mí, Yolanda como, dice, soy una persona moderna. Ajá. Hice muchas cosas, cuando estaba joven. Claro. Y entonces yo creo que sí, por el amor, ya está. No, yo no podría. No podría, perfecto. De una relación seria, no, no podría. Perfecto. Es un coqueteo así, del momento sí podría. ¿Alguna vez le escribiste a un famoso por Instagram? ¿Con qué corte de mensaje? ¿Cómo? Porque le ha escrito a muchos. Oh, y una entrevista. No, no, no. ¿Algo sexual? No sexual, pero sí quizá, no directamente sexual, pero sí como... Como insinuándome. Como insinuándote. Poniéndome en bandeja. Un poquito, como coqueteando, como poniéndote en bandeja, pero no tanto. No calato, con ropa. Sí, sí, sí. La verdad. Sí. Sí les escribiste un personaje de Instagram. ¿Quién? No, pues, pagan premium en el canal. Ahí lo podría decir. Si no, no, no puede ser. Perfecto. ¿Y esa persona te contestó? Sí, pero no en el momento. De hecho, creo que habrá leído mi mensaje una semana después con tantos seguidores. Ah, ya. O sea, y fue, ¿se vio? No, pero luego me lo he encontrado en eventos y a mí se me daba rocha el inicio, porque yo lo hice cuando yo no tenía tantos seguidores. Claro. Entonces, y de pronto, hola, ay, hola. Etiqueta, ven, no me etiquetes. No, porque luego le llega el mensaje. Un momento incómodo. Sí. Perfecto, interesante. ¿Quién es? No, no se puede contar, porque está comprometido en este momento. Ah, está comprometido. Luego yo quedo como el... Claro, claro. Está comprometido. El Pluto, quedo como el Pluto. Claro. Ya entiendo por qué te gusta Pluto, ¿eh? Vamos bailando, ¿viste? No, no, no. ¿Viste como jalamos de perro? Es verdad, es verdad. Ya va a salir del diagnóstico, creo. Vamos bien. Pregunta. Ajá. ¿Qué es lo peor que hiciste en el trabajo? ¿Qué es lo que hiciste? O sea, ¿de toda mi vida o ahorita en realidad? Sí. No, 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 de siempre. Lo peor que he hecho en una chamba. O sea, cuando yo ya estoy harto de algo, ya no me importan las formas. Ajá. Sí, y creo que yo estaba harto de muchas cosas cuando trabajaba en América. No por América, sino porque yo quería otra cosa. No te van a llamar, ya te dije. No. No, es que yo había hablado de eso en otro lugar y la gente... Ah, vienes a repetir las cosas. Es que no me fue bien. Un refrito, un refrito es esto. Refrito. Dame algo nuevo. Pero es que en ese lugar no me fue bien. De repente aquí sí. Me dejan la información mejor. Entonces la gente ahí se atacó. ¿Se molestó? Sí, que me han agradecido y no sé qué. Yo dije, no, pero yo he contado la verdad. Entonces, claro, no me sentía cómodo. No por el canal, sino porque yo quería otra cosa para mi vida. Entonces no llegamos a un acuerdo, salí. Pero no salimos muy bien, que digamos. Porque yo ya estaba harto, no estaba cómodo. Chao, chao. Entonces te puse, me interesa, me interesa, me interesa. Claro, un poco así. Ajá, un poco así. Sí, sí. Pero porque también un poco me hincaron, ¿no? Entonces tú me hincas, yo... Y sí, ¿por qué? Yo respondo. Porque lo que pasa es que a veces uno, antiguamente, en mi época, muchas veces... ¿Cuál antiguamente? Este está en el año 90. Ah, ya. Es bastante antiguo, ¿qué te puedo decir? Ajá. ¡Salud! ¡Gracias! ¡Salud! Me encuentro. Antiguamente, ¿qué pasa? Uno como que sentía que uno se debía al trabajo y no podías perder el trabajo. Claro, es verdad. Tu vida en el trabajo. Hoy, sin día, no. A mí, los jóvenes, los milenios, el tener, me enseñaron que, escucha, me voy un año acá, termino, me voy a otro lado, termino, me voy a otro lado y sigo aprendiendo. ¡Qué maravilloso! Pero en mi época no era así. Es muy cierto. Entonces, lo peor que hiciste fue contestarle mal a alguien. Sí. ¿Y cuál fue, cuál recuerdas que fue el momento más vergonzoso, que te equivocaste mal, que... Yo me acuerdo cuando trabajaba, igual, es que todo ha pasado ahí. Está bien, está bien. Yo trabajé, yo trabajaba en el set del gran show y yo me encargaba de hacer historias. Ajá. Entonces, un día estaba con mi palo de selfie stick en un corte comercial y estaba caminando y no me di cuenta que ya el estrado se acabó. ¡No! Me saqué la mierda, delante del público. De verdad, estaba todo, todos ahí y todos empezaron a reír. Yo me levanté, no, no me duele nada, pero salí del estudio y tenía todo esto así... ¡Pensantrentado! ¡Pensantrentado! ¡No! Me quería ir a mi casa, de la vergüenza. Pero estábamos de Pachacamba, ¿qué tal cómo me iba a mi casa? Sí, hasta ahora me acuerdo. Perfecto. Muy bien, pregunta. Acabamos sacando, entonces, ¿le gusta hacer el ridículo? Muy bien, se aguanta el dolor. Estoy un poco... Alto umbral del dolor. Ajá. Alto umbral del dolor. Perfecto. ¿Cuál crees que es tu problema? Tu problema en las relaciones. ¿Qué, qué? ¿Qué sentimos? ¿En las relaciones de pareja? No, pelotudo, en las relaciones. Puede ser de amicales, laborales. Con el clima, con el clima. Es un cojo irrespetuoso, está... ¿Dónde está atacado? ¡Este era el título! ¿Dónde está el título? ¿Dónde está el título, esta mujer? ¡Tran el título! No, este es de la universidad de Farhad. ¿Dónde está el título? Gracias. Escucha, en las relaciones de amor, ¿qué crees vos que dices, esto tengo que aprender? ¿Qué sé yo? Mira, no sé cómo sea ahorita, porque yo considero que de mi última relación acá he aprendido varias cosas, pero creo que algo que no manejé bien en ese momento era que yo quería que todo vaya a mi ritmo. ¿Esto? Creo que eso. ¿Sos manipulador? ¿Sos manipulador? Y la persona, claro. Yo quería que todo vaya a mi ritmo. Quieres poca paciencia, querés que vaya a tu ritmo, poca tolerancia. Estoy chambeando, hay que chambear acá también, ¿no? Estoy haciendo esto, tú también. Creo que, no, porque cada quien tiene su ritmo, ¿no? ¿No lo volverías a hacer? Espero que no. Pero entonces no ha venido nada. No, sí, he aprendido, he aprendido, pero a ver, no he tenido la oportunidad de ponerlo en práctica con alguien. Ah, porque estás soltero. Exactamente. Entonces, pero me imagino que estás preparado para una relación. ¿Estás enamorado de alguien? ¿Ahorita? No, 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 no estoy enamorado. ¿No te gusta a nadie? Sí, pero, o sea, conforme uno se sienta a conversar, ya luego uno se desencanta, ¿no? Es que es verdad, pues, puede parecerme, no sé, pues guapo a alguien, nos sentamos y de pronto, uy, ¿de qué vamos a hablar? Claro. ¿Usted cómo se enamoró? Ah, bueno, déjame contarte. Ajá. La primera. ¿Qué te importa, vos? Ludo. Por favor, ¿qué le sentarte acá? Me gusta conversar con usted, pues. Bueno, pero estamos haciendo la terapia, si no, no voy a sacar nada. Bien. Pregunta. Ajá. ¿Vos sos o seguís siendo amigo de alguien que te beneficia? O sea, ¿te quedaste siendo amigo de alguien solo porque te beneficia la amistad de esa persona? No, pero sí mantengo contactos porque me convienen y porque yo sé que seguramente también les convengo, ¿no? Ah. Eso es un dame que te doy. Perfecto. Ego elevado. Narcisista. Narcisismo. Narcisismo. Es por chamba. Los contactos son importantes. Los contactos son importantes, por supuesto. Claro. Pregunta. ¿Qué es lo más triste que recuerdas de cuando eras chivolo? Pero me da pena eso, ¿eh? ¿De verdad? ¿De verdad? De verdad. Que me iba al colegio sin comer. ¿Vos tuviste una infancia difícil? ¿Vos tuviste una infancia difícil? Muy difícil, sí. Perfecto. ¿Vos tuviste una infancia difícil? Yo no entiendo. Yo de acá voy a otra terapia, ¿o qué? Yo de aquí me voy a otro lugar a tomar terapia, ¿o no entiendo? Lo que vamos viendo, que vos te pasó algo en la niñez, hay un valor, pero hay ciertos momentos en la vida que vos querés ir en contra de eso, que aparentemente es cuando te sentís libre. En un viaje uno se siente libre, uno se siente relajado, ¿no? Entonces ahí no escatimás. Probablemente. Es un buen diagnóstico ese, sí. Pierde un poco el control, ¿no? Exacto. Porque en lo otro uno está controlando, dice, no, yo viví esto cuando era pequeño, no quiero que no vuelva a pasar, lo tengo controlado. Pero cuando uno está de viaje uno se descontrola. Es muy cierto. En el amplio sentido de la palabra. Sí. Entonces por eso quería preguntarte. Yo no hablo babosada, ¿vos creés que yo hablo babosada? Qué buena salida, qué rápida. Pero no, soy terapeuta. Ajá. O vos qué creés que soy, actriz. Bien. Entonces vos te ibas, ¿vos querés ser padre? Sí. Sí, vos querés ser padre. Y me imagino que haya en alguna forma, ¿qué pasaría cuando te imaginas que tenés un hijo y que te diga, papá, quiero el PlayStation, quiero el Nintendo, quiero, ¿no? Porque piden y piden, piden, piden. Son como unos, escucha, son como unas termitas. Hijo, te piden, te piden, te piden, te piden. ¿Vos qué harías? ¿Le darías o le dirías no? No, sí le daría. Sí le daría. Sí. Toma. No sé si a mano abierta, pero a ver, sí, tengo la posibilidad y no lo estoy mal acostumbrando. No es que hoy, hoy día me di el play, me lleno un celular, pasado un carro. Claro. No es extremo, ¿no? Pero digamos, si se lo merecen, yo sí se lo daría. Muy bien. Y vos, ¿te ves visualizado, si querés decretar algo, en qué momento de la vida quieres ser padre? Como que acá cinco años, que acá... Mac, o sea, lo quiero engendrar a los 36, acabando para que me llegue a los 37. Ah, pero es una cosa, pero es una cosa, es loco. Hay un tema de control. Engendra a los 37. Como acabando 36. Ahí engancha, luego 37 tiene que nacer, o sea, el pobre tiene que estar 12 meses en una barriga, o en el vitro, o donde quiera, ultrafactándose, porque es a los 9 que nace. Nace momia. Nace momia, nace ya, nace ya con título de propiedad de una casa, y a los 37 ya soy padre. Es buena edad para ser padre, ¿eh? Yo me pasé un poquito y duelen las rodillas. Ah, ¿usted es mamá? Yo soy mamá, sí. ¿Cuántos hijos tiene? Ocho. ¿Ocho hijos? Sí. ¿De una sola o qué? De una... ¿Una camada o qué fue eso? Sí, como perrito. Como fluto. Como fluto. ¿Y con el mismo? Perdón, la pregunta, no sé si es muy atrevida. Sí, con el mismo. Con el mismo, ya murió él. Ay. Sí. Cuando se enteró que tenía ocho hijos conmigo, murió ese mismo... El día del parto, murió mi esposo. ¿Y fue natural? ¿O cesárea? ¿Cómo los expulsó usted? Bueno, yo me... Ahora es que recuerdo. Ajá. ¿Cómo me... ¿Qué te importa vos? Pregunta, si pregunta, si pregunta. Porque está regia. Ocho hijos y está usted regia. Gracias. Sí. Muy bien. Pregunta. ¿Qué es... ¿Cuál ha sido la mayor borrachera que tuviste? Hace poco. Hace poco. ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Vieron qué interesante? Él hace como... Hace como una pausa dramática, ¿no? Y responde. Hace como una interiorización. Le pregunto. ¿Cuál fue lo...? Hace poco. Sí. Voy a mis adentros para responder bien. ¿Cómo fue? Estaba de viaje. La cosa es los viajes. ¿A dónde estabas? En Chile. Por trabajo. Yo trabajé. Hice mis funciones, mi chamba. Y luego tuve un día libre. Perfecto. Ese día libre lo aproveché. Ah, ese día libre. Porque además estaba solo. O sea, ya el equipo era como... Ya, papito, cumplimos contigo. O sea. Eres totalmente libre. Mañana te vas al aeropuerto. Yo gestioné mis horarios. Dije, bueno, vamos a conocer la ciudad. Y ese día, solo en Chile. Ajá. Sin padre, ni madre, ni perrito que te ladre. ¿Te emborrachaste? Sí, digamos que sí. Estoy hablando de la borrachera más grande que haya tenido. Sí, es que lo que pasa es que, a ver, es que esto es un tema. Porque mis hermanos y yo arrastramos un tema de mi papá. Que somos alérgicos al trago. Ajá. Realmente me salen ronchas, me da taquicardia. Con el trago, de verdad. Perfecto. No llego al extremo de estar muy borracho. Pero te sientes muy mal. Pero me siento un poco fácil. Un poco fácil me siento. Bueno, eso pasa siempre con el trago. Sí. Con el trago eso pasa siempre. Sí. No se pone fácil. Sí. Entonces, mi última borrachera, digamos, fue de viaje. Y entonces, pero, escucha, uno se siente muy vulnerable en el viaje. ¿Qué pasabas si terminabas, no sé, este, qué sé yo, terminabas en una discoteca donde no te conocía nadie? Es que justamente es, a mí, yo llevo en redes cuatro años. De los cuatro, los últimos dos han sido los más importantes a nivel de chamba, de marcas, de audiencia aquí en Perú. Entonces, yo mismo me reprimo de cosas aquí, por chamba. Ah, entonces, vos sos libre. Entonces, cuando salgo, me siento libre. Vos sos libre. Perfecto. Muy bien. Vamos con una pregunta. Ajá. Unas últimas, las preguntas. ¿Cómo voy? ¿Cómo va el diagnóstico? Estoy como mal, muy mal. ¿Pero qué creen? ¿Qué cosa es? ¿Cómo la quinta nota? ¿Cómo va el promedio? ¿Cómo va el promedio? Me saqué once, doce, quince. Estoy preocupado por lo que usted piensa de mí. Voy jalando. Yo acá veo como, hay varias cosas. Hay un complejo de inferioridad con superioridad. Hay algo de culpa, complejo, también hay un poco de lectra, ¿no? Mezclado con, hay varias cosas. Ok, ok. Tenés cenicienta también. También, como la mamá para ti. Bueno, entonces, me insisto en olvidar la pregunta. Perdón, me disculpa, ya no voy a interrumpirla. Por favor. Pregunta. ¿Qué es lo que menos y lo que más te gusta de tu físico? ¿Qué es lo que más me gusta de mi físico? Ahorita todo, porque lo chambeo, o sea, intento entrenar. ¿Qué es lo que menos me gusta? Mi altura. ¿Quieres ser más alto? Me gustaría ser un poquito más alto, sí. Párate. No vamos a parar, por favor. No se puede caer. Sí, no soy tan... ¿Y por qué lo he desarrollado? Porque la gente... Es verdad, eres pequeño. Sí, no le llego, pero ni al copete le llego. Yo te imaginé más alto. ¿Y sabe qué? O sea, lo he desarrollado más cuando me pasa que en la calle la gente me dice, ¡Qué lindo! Oye, pensé que eras más alto. Y yo, ¡cállese la boca, señora! Claro, no se dice. Eso no se dice, caramba. No se dice. Bueno, pero también hoy día no se puede decir nada, che. Todo el mundo se pone tan quisquilloso con eso. Ajá. O sea, ¿cómo se llama tu amiguito ese que es este... que es un poquito... que es como... que tiene el... que tiene un ojito que... Ese es cierto. No puede decir nada. Ese es cierto. La niña que tiene las orejas... Pero es que yo creo que depende del lugar, ¿verdad? O sea, digamos, en un lugar seguro yo puedo decirle, oye, ¿se acuerdan? No sé, tal persona y la puedo describir. Claro. Pero ya no por eso. Claro. Muy bien. Entonces, yo necesito que, además de lo que vos recordás y sale de tu boca... Ok. Que es, digamos, que viene la parte del... ¿De qué otra parte del cuerpo podría salir? De tu cuerpo. De tu cuerpo van a salir cosas. Sí. Ok. Entonces, vamos a hacer una terapia física corporal. ¿De acuerdo? Ok. En el cual tú vas a hacer una... vamos a hacer como una constelación, una cosa de roles. Ok. Y entonces, vamos a interpretar a dos personas. Ok. ¿Usted y yo? Ah, ok. Ya. Entonces, vamos a hacer dos mujeres... Ok. Que están volviendo a reengancharse a la vida. Ok. A una ha estado casada, la otra ya no sabe cómo enamorar y tienen que reengancharse a la aventura de la vida. Ok. Ok. Entonces, ¿puedes tener pelo corto, pelo largo, pelo rubio, pelo blanco, pelo... Escoge uno. Yo creo que es este de acá. Perfecto. Divino. Hermoso. Ya. Este te va a quedar divino, eh. Te va a quedar hermoso. ¿Pero lo pongo ahorita en cámara, sí? Sí, sí, sí. Ah, ya, ok. Sí. Por favor, has estado con un trapo con la mamá Pati. Te vas a ver. Me siento un poco... Me siento un poco... Has hecho millones con un trapo negro en la cabeza. Es verdad. Y ahora te vas a poner... ¿Qué tal me siente bien este color? Te gusta. Te siento como millones. Cinco ladies, cinco ladies. Es un poco como millones ella, eh. Ajá. Escuchame, pero te queda divino. ¿Me queda divino o no? Me gusta, me gusta como te queda, querida. A ver, mire, mire. ¡Es hermoso! Me gusta. Me gusta. Bien. Una acomodadita de sí, hay que pedirlo aquí. Sí, perfecto. Entonces me voy a poner acá. Ya. ¿Quién era yo? ¿Me puedes repetir? ¿Qué vos querés ser? ¿Ser la viuda, la divorciada, la soltera, la casada? Quiero ser la soltera que está un poco angustiada por hombre. Perfecto. Ajá. Vamos, qué lindo. Te quiero arreglar. No puedo comicar ahí. Ok, vamos. Entonces, somos dos amigas de toda la vida y vamos a ver qué sale. Ok. ¿Sí? Concentra, entra en personaje. Ok. Aquí, para no. ¿Qué te pasa, hija? Estoy entrando en personaje. Ah, ok. Bien. Amiga. Dime. Después de la muerte de mi esposo, hace tiempo que no tengo nada. Sexo. Ay, una tan picuada, oye. Es sexo. Si supieras, yo también estoy un poco hambrienta. Estoy un poco sedienta. ¿Sedienta? Sí. ¿Dónde podemos conseguir hombres? No hay. ¿Cómo que no hay? No hay desde los 80, no hay. Es que ahora la juventud. ¿Qué edad tienes tu hija? Yo ya tengo 60. ¿Has escuchado del tinder? ¿Del tinder? Sí. Es el que tocas y vas corriendo. Te vas corriendo, tocas el tinder y te vas corriendo. Tonta, eres tonta. A ver, no voy a conseguirla. Hombre, el tinder. Ah, tinder. Es un aplicativo de estos chicos de ahora. Perfecto. Entonces, no sé. Tenemos que poner buenas fotos. ¿Cómo? Te voy a enseñar a posar. Ah, me encanta. ¿Cómo sería tu foto de perfil de tinder? ¿Mi foto de perfil de tinder? Para conseguir macho, marido. Ah, bueno. ¿Me tenés así? Ajá. Oh. Te mando al psiquiatra, así. Un poco más sensual. Es que mostrar de rier. No olvidado. Muestra, muestra de rier. Pónchame. Muestra de rier. Acá. Acá. Muestra de rier. Así, un poco así la foto. Claro. Esa sería tu foto. Miren calzón, miren. Sería tu foto de perfil, esa. Claro, foto de perfil. Sería, sería tu foto de perfil. ¿Y la cara? ¿No importa? Al inicio no. Primero atributos. Primero cuerpo. ¿Qué te gustaría mostrar? ¿Adelante o atrás? Creo que me va mejor de espaldas. ¿De espaldas? Bueno, lo hacemos. Algo así sería. Algo así sería tu foto de perfil. Y yo creo que los hombres, chaf, chaf, like. Esto se me encanta. Ya, pero escúchame. ¿Cómo es ahora que uno se hace el approach? ¿Cómo se enamora? No sé, porque me confunde hoy. Hoy en día los chicos. Está difícil. Yo me toco. Yo me toco yo sola porque está difícil. Está difícil. Ya se habla de estos temas. ¿De verdad? Sí, con naturaleza. Estás divina. Me encanta el color que te pusieron. Me encanta el color que te pusieron. Lo quiero yo también. Oh, decí no leyes. Bueno. Entonces. ¿Ya te has aprendido algo de cómo enamorar? De tocarme. Tocarme. Nunca me toqué. Me tocó mi esposa y no me toqué. Yo no me toqué nunca. No, porque era raro. Es autoexploración. Autoexploración. Voy en el auto y voy explorando el terreno. Así es. Con la palanca de cambio. Ah, perfecto. Una buena palanca de cambio. Uf. Perfecto. Entonces, me voy a autoexplorar. Pero si quiero con otra persona. ¿Cómo le digo hola? Si estoy en un bar. Imagínate. ¿Cómo gilearías vos en un bar? Primero, tengo que estar pasada de copas. Borracha. Me exacerba un poco. Borracha. Y creo que un poco, no sé, tarzán. Así. Un poco de hombra. Tarzán. Un poco estilo tarzán. No. Piel. Mejor no. No va la piel. Mejor no. No va la piel. No va la piel. Bien. Nos quedamos en piel. Un poco tarzán. Esto seduce. ¿Estás segura? No me quieres hacer quedar mal. ¿Qué tipo de gemido es este? Así era. A mi esposo le encantaba. Bien. Entonces, bueno. Un poco de hombro. Un poco de piel. Hay que mostrar piel para engatusar. Perfecto. Los hombres. ¿Hace cuánto no te mueven la olla? No me mueven la olla. Hace tiempo. Hace tiempo. Sí, no hay pan en el horno. Nadie me pone la cerradura. Hay que salir. ¿Pero sales? Quiero salir. A ver, no te gustaría ir. Vamos a un bar. Perfecto. ¿Cómo se entra un bar? ¿Con qué actitud? No sé. Yo entraría, por favor, me dejen entrar. No, ¿qué por favor? Tú te paras. Sí, se va a parar. Ahí está. Tú te paras, abres puertas. De frente. Ya. Y entras. Empoderada. ¿Cómo entrarías empoderada? ¿Cómo, cómo, cómo? Ya. Y empoderada. Y empoderada. Y entro, y entro. Ajá. ¿No? Sí. Y empoderada. Buscando tu firme. Mirá al objetivo. Tú entras y escaneas. Sí, escaneo. ¿Te gusta alguien de aquí? No, nadie. Ninguno. A mí tampoco. Pero si te gusta, digamos que allá. Perfecto. Lo miras. No miro. Cabello. Cabello. Me tocas. Ajá. Te tocas. ¿No? Y buscas lo siento. Cerca. ¿Qué te gustaría? ¿Cerca o lejos de él? Pero tengo que ver. Si estoy mirando, yo como, no. Ay, esta mujer. Puesto que estás soltera, hija. ¿Dónde? Acá. No, no, no. Caramba. Ay, esta mujer, no. Terrible. Por favor, me voy a quedar soltera toda la vida. ¿Tú tienes éxito? ¿En el amor? Sí. No, pero en sexo sí. Pero en sexo sí. En sexo sí tengo mucho éxito. ¿De verdad? Borracha. Porque sobre soy un poco tímida. Sí. Estoy sacando tantas cosas para la terapia. Muy bien. Entonces, ¿con qué frase? ¿Con qué frase digamos? ¿Cuál es la frase segura? Dame algo seguro, por favor, porque me da miedo. Tengo casa sola. Tengo casa sola. Hola. Tengo casa sola. ¿Y con esa voz? Así. Hola. Tengo casa sola. Sí. Otro rostro, diría yo. Un poco masculino eso, ¿no? Sí. Otro un poco más caliente, ardiente. Vamos. Hola. Tengo la casa sola. ¿Alguien caerá? ¿Alguien caerá? ¿Alguien caerá? ¿Alguien? No me estás ayudando nada. ¿Alguien caerá? Son malísimas. No me estás ayudando para mí, ni incomodada. No. Me caerá. Perfecto. Gracias. ¿Me quiso la peluca o qué? Si te gusta, te la podés quedar. Si te gusta, te la podés quedar. Muy bien, querido. Vamos sacando cosas. Sos empoderada. ¿Has aprendido algo para enamorar o no? Es sentido que tenés una energía femenina, tu yin y tu yang. Está muy bien compenetrado. Sí. Es sentido que hay una compenetración hermosa. Sí, tengo un poco de todo, obvio. Y sí. Sí. Lo vi. Sí, tengo un poco de todo. Me encanta. Yo me adapto. Son modernos. Sí. Son modernos. Perfecto. Entonces, ahora, último, necesito ver cómo está tu expresión. Ok. Cómo expresas las cosas, cómo haces las cosas para ver si vos estás transmitiendo lo que quiero que transmites. Ok, ok. Entonces, tenemos un áfora. Ya. Se trata de lo siguiente. Tipo charada, vos tenés, vas a leer algo de ahí. Ok. Hay canciones, hay refranes y tengo que adivinar yo. Ok. Somos un equipo. Ok. Tenemos que hacer entre los dos en menor tiempo. Entre los dos vamos a hacerlo esta vez. Ok. Entre los dos en menor tiempo. Por favor, la mano mágica. ¿Quién? Sí. Ya está. No, déjalo adentro. Agárralo, agárralo, agárralo. Ah, ya. Perfecto. Entonces, de ahí vos sacas uno, lo mostrás a la cámara, yo no sé, y vos tenés que hacer lo que dice en el papelito. ¿Sí? ¿Está usted lista? Sí, siempre lista. Soy voy scout. No siquiera sé qué es esto, es lo peor. ¿Qué? No sé qué es. Acércate a la cámara. Ah, yo me acerco. Sí, sí, sí. Y si no sé qué es, la cagada. Sí, tiene. No veo nada. Yo tengo que mirar para el otro lado. Es una película. ¿Es una película? Sí. Bueno. Pero es como de... Ay, no. ¿Qué hizo? No sé qué es. Ya, está bien. No lo vuelvas a meter, pero tú. Por favor, ahora la voy a agarrar yo. Aquí está, aquí está. Ya. Perdón, ya. Está bien, ya. Muy bien. Dan idea, porque no sé qué es. Ya. Ya. Vamos a empezar con la charada. ¿Viste? Vamos. Vamos. Concentrate a hacerlo bien. Muy competitivo. Me voy a poner nervioso. Vamos. Vamos. Primero. Película. Ah, es película. Es película. 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 Ok, vamos. Primero. Va. Pistola. Duro de matar. Tóca. Salvando al soldado Ryan. No. Mira a la vista. Algo, este, punto de vista. 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 Adiós. Adiós vista. Goodbye. Te mato a la vista. Hasta la vista baby. Hasta la vista baby. No. Terminator. Terminito. Eso, 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 eso. Ah, qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Qué es usted? Y no sabía, y no sabía, ¿eh? Y dijo que no sabía hacerla. Perfecto. Vamos. Terminaron hasta la vista baby. Y como, estuvo buena la hasta la vista baby. Me encantó. También soy competitivo. Hágalo bien, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Una película? ¿Sí? ¿Película? ¿Película? No vas a ver qué película es. ¿Por qué me subestima? ¿Pero por qué me subestima? No entiendo. Porque es de mi época, ¿no? ¿O no es de mi época? Eisa. No. ¡Despedido! A ver, película, ¿no? Sí. Vamos, ¿eh? Dos palabras. La primera. Cruz. La primera. Ah, ya. Coqueta. Ella. Mujer. Tú y yo. Mujer. Coqueta. Enamoramiento. Ok. ¿Altura? ¿Hijo? ¿Altura? ¿Chiquito? ¿Pequeño? ¿El mediano? Chiquito. Chiqui. ¿Chiqui? ¿Chi? ¿Chi? Ok. ¿Casa? ¿Descanso? Casa. ¿Chica? 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 ¿Qué? ¿Chica coqueta? ¿Chica loca? ¿Chica cecita? Ok. Vamos a partir la palabra. ¿Soltera? ¿Plata? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Mano? ¿Mano? ¿Chica ma? ¿Ajá? ¿Chica mala? ¿Chica? ¿La? ¿Chica? ¿Chicas? ¿Chicas malas? Sí. Sí. Ah. Perdón, perdón. Perfecto. ¿Qué es esto? Es una mano. ¿Qué es esto? Así, así, así. Yo ya vi. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Perfecto. Siguiente. Vamos. Vamos. Te molesta. Es que soy muy competitiva. Soy muy competitiva. Vamos. Vamos. No miro, no miro, no miro nada. Soy honesta con el que digo. ¿Quién te ha escrito esto, Dios? ¿No vieron el capítulo que dije que yo no he visto películas? En mi casa no había televisión, no había cable, no había nada. Ay, la cagada. ¿Y qué era? Ah, la mierda que... Ya. Ya está. Dale. ¿Cuántos son? Pero ¿por qué? ¿Cuántos quieren que dure el programa? ¿Quién hizo? Producción. Siete, vamos. Película. Seis, seis, seis. Ajá. Película. Flash. Rayo. Ojo. Antifaz. El zorro. Látigo. Espada. Algo acá en el ojo hiciste. No, nada. El anticristo. Una B. Una B. Arrugas. Botos. Nada. Me callo. Risa. Carcajada. Risa. Reír. Hambre. 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 Cámara. Mano. ¡Es así! Cámara. No, es así. Tenemos hasta mañana. Ah, la cámara es la... ¿Qué número de palabra? La quinta. Ok. Cámara, la quinta. Dame alguna. Ciego. No, no ve. Escondido. Tapado. Soslayado. ¿Vos cómo sos? Lentes. Lentes. Ciego. Antifazes. La primera. La primera. Dios mío. Nunca. Esto es una clave morse. Álvaro. Pintor. 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 Me voy a echar gorda. Lentes. Lentes con una B. Batman. ¿Qué más que... ¿Quién ha escrito en esa película? Que ni siquiera la he visto. ¿Qué más le puedo hacer? Yo no sé qué más le puedo hacerle. Cámara. Pero la... ¿Qué? ¿Está fácil? ¿Qué película existe con... B. M. M. Marvel. Corta palabras. Corta palabras. Pero si estoy cortando. Pero la primera palabra. La primera. Risa. Carcajada. Alegría. Hambre. Sosiego. Plemitud. Vacaciones. Jafra. Ja. Corta. Ja. Jamás. Jaqueca. Ja. Risa. Harry. Harry. Cuando Harry. Cuando ya sale. ¿Ves que está? Harry. Harry. Harry es uno. Harry. Cámara. La Harry puta y la cámara de... ¿Cuál es la cámara? La cámara ciega. La cámara del terror. La cámara de... La cámara... Y secreta. ¡Eso! Con tremenda película que no la he visto. ¿Quién? ¿Quién? Ahí quedamos. ¿Quién? Otra más. ¿Cómo es? Otra más. Una más. Ah, porque me tocaba a mí, ¿no? ¿Qué hizo esto? ¡Qué maldad la de la productora! Ah, aparte de Harry. ¿Por qué? ¿Por qué había... Esa era la marca de Harry. Esa tiene una cicatriz. Ah, claro. Ah, mira. Es también de mi época. Listo. Ya. Esta es una canción. Ah, caramba, ya. Vamos. Ya. Cuatro palabras. Dios. La cua... La primera. La loba. Loba. La loba dotada. Loba. La. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Una loba? La cola. ¿Qué está haciendo? La. ¿Qué? Otra vez, otra vez. No se me exaspere. Ajá. Aú. Aullar. Aúlla. ¿Es una canción? ¿Es una canción, me dijo? Sí. La primera. Aú. Loba. Lo. Pa. Lola. La U. La. ¿Qué? Lo. Yo. Yo. Aú. Yo. Lo. La primera. Ok. Lo. ¿Loba? ¿Loba en la primera? Ok, ya. ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo? ¿Lobre? 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 ¿Qué canción es esta? Ok. Hombre. Hombre. ¿Completa hombre? Ok. ¿Hombre? Ajá. ¿Hombre, hombre? ¿Qué? No entiendo que está haciendo. ¿Bigote? ¿Caballero? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver el caballero con la loba? ¿Para? ¡No! Bebé. Ajá. Bebé. Mamá. ¿Papá? ¿Mamá? ¿Papá? 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 Ya. ¿La cuarta es pa? Ok. ¿Paja? ¿Paja? ¿Parrizo? ¿Parrizo? ¿Paraíso? ¿Para? ¿Pari? ¿Paraí? ¿Paraíso? ¿Paris? ¡Sí! París. Ya. ¿Es la cuarta París? ¿Qué? ¿Pero qué tiene memoria de Nori? Hombre. 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 ¿Paris? Hombre. ¿Loba a París? ¿Qué? ¿Loba? ¿Qué cosa? Lobo. Ok. Lobo. Hombre. ¿Paris? ¿Qué canción es esa? ¿Quién la cantaba? ¿Lobo enfermo? ¿Quién? Hombre. ¿Lobo en París? Sí. ¡Sí! 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 ¡Esa! ¡Sí! ¡Lobo en París! ¡Lobo hombre en París! A ver, cántela. ¡Lobo hombre en París! ¿Qué canción es esa? ¡Es la canción que puso la productora! ¡Aú! Solo la escuchó ella. ¡No te entiendo! ¿Esa es? No, eso no es. Es otro. Muy bien. Bueno, está bien. Asiento, por favor. Ah, no, no te sientes. No te sientes. Bien. El día de hoy tuvimos al maravilloso Sagaladas. ¡Sálvalo Sagaladas! ¡Sí! No, no sé. No estoy buena para nada. No, escucha. No, no, no. Vos sos muy buena. No actúo. No leo charada. No soy tardicista. No hago nada. No, es que necesitas venir a otra vez. Es que es una vez a las de contigo. Vamos con una vez a la semana. Ok. Para la otra temporada. Sí, también vamos. Una de la semana. Muy bien. ¡Diagnóstico! El diagnóstico. Es verdad, el diagnóstico. Te voy a dar el diagnóstico. El maravilloso no actúo, no es divino, no hago nada. No. Vos sos, tenés una personalidad sanguínea. ¿Sí? ¿Te lo dijeron antes? No. Sos extrovertido. Ok. Sos sociable. Esos son los sanguíneos. ¿No? Hay diferentes, hay sanguíneo, hay colérico. ¿No? Vos sos sanguíneo. Entonces, como sanguíneo que eres, yo te diría que el diagnóstico que apunté acá en la primera vez que dijimos que tenías el ego elevado, era narcisista, ¿no? Entonces, yo te diría que tenés un complejo, un complejo de eso, del narciso. Ok. Narciso. Ok. Entonces, te recomiendo que te compres la flor del narciso. Que, exacto, que te cambies de nombre a narciso. Ok. Y que hagas un personaje de narciso. Está bien. Vivido. Un aplauso para vos. ¿Aquí está el narciso? Acá está el narciso. No, este es un regalo que tenemos, el Jardín del Zen, que es maravilloso. Gracias. Tiene estos productos maravillosos. Mira, te tocó a vos tranquilidad. Ah. Me falta. Para que te engrías, te frotes. Me gusta. Me gusta el de baño. Sí, tiene todo. Me voy a sumergir. Sí. Además, también tengo acá un cupón de descuento para vos, si querés. Para mamá. Póndelo ahí. Muchas gracias, Jardín del Zen, que nos engríe un tanto. Gracias. Y querido, muchas gracias. Ahora sí, cambio de personaje, me voy y vuelvo. Gracias. ¿Qué? Oh, qué. Gracias. Gracias, Loretto. Lo máximo. ¿Qué quieres? Contarnos un poco de dónde estás, tus redes. Bueno, mis redes. En Facebook, Instagram y TikTok, arroba Zagalaz. Zagalaz. ¿Y qué se viene? No sé. Bueno, si no le gustó la terapia, tampoco para tanto. No sé qué se viene. No sé. No se viene nada. ¿Qué para qué te voy a mentir? No se viene nada. Se viene más contenido en mis redes. Perfecto. Muy bien. Así que síganos. Vamos a llegar al millón. Al millón. Gracias. 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 Gracias.